Quisieras el caramelo De mil colores y aromas Quisieras ser como el tiempo Que no me teme a las horas Quisieras ser como el tiempo Que no me teme a las horas Podría entrar a tu estancia Y dar calor a tu alcohol Podría ser como el viento Que no me teme a las horas Podría ser como el viento Que no me teme a las horas Que solitaria mi suerte Maldito amor al quererte Que solitaria mi suerte Maldito amor al quererte Quisieras ser pasajera De tu vagón hoy vacío Quisieras ser siempre dueña En mi mirada sin brillo Quisieras ser siempre dueña En mi mirada sin brillo Ven a mis brazos, niño Salido y desposeído Ven a mis brazos pronto Despedar bien cariño Ay, 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 ay Quisieras ser un cremelo De mil colores y aromas Quisieras ser todo el tiempo Que no detenerme a las horas Quisieras ser todo el tiempo Que no detenerme a las horas